Matemáticos Placa, saca, discografo y vaca, NK profeta ya conocieron mi AK, toco, toca, ya deja la rosca, esta es mi tercera producción, traga mosca, yo no, discrimino raza ni colores, el único rapero quiso temblar ni las flores, presidente, no me abra un expediente, que a mi no me respaldan los jacks, sino la gente sepa, lo pa' los dolidos, pa'l gapo, pa' los metidos, mi carrera musical, apunta letra y construido en una saga, de forma que intente no la paga, en Venezuela soy más escuchado que leyenda, Mi gaga tranquilo, que yo te represento y no me vengo, no existen los billetes pa' todo lo que yo tengo y no te llaman, pa' que te presentes en tarima, es que se necesita por lo que tiene vagina, no, 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 no Que se vaya al palco, que se vaya al palco Las Naciones Unidas Rompe el pago, no fuimos pa'l carajo Ya le volé el tajo, simple es mi trabajo De serio, voy de frente, no quiero misterio Vamos a enterrar tu moral en el cemiterio Eres un títer, eres payaso, la moda de paso Fracaso, ya lucen viejos como Enrique Lazo No hay caso, llegarán detrás de la ambulancia Porque ese es el precio que paga por tu ignorancia En la radio, suenan Justin Bieber, Katy Perry Pero en el que la profeta y onda, él suenan los Black Perry Te pido, yo soy hardcore protético contenido Ustedes solo fuman marihuana y ese ruido es cierto Yo puse al pueblo pues con el oído abierto ¿Acaso no has visto como cantan en mi concierto? Todo el que me sube, que se vaya al palco Los políticos pa'l viejos, que se vayan al palco Y el hipócrita de miel, que se vaya al palco Que se vaya al palco, que se vaya al palco Todo el que me sube, que se vaya al palco Los políticos pa'l viejos, que se vayan al palco Y el hipócrita de miel, que se vaya al palco El árbol, yeah, matemático, yeah Mundo de family, yeah, yeah El dios lo bendito No, 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 no Vaya palpón, vaya palpón, vaya palpón